Hace siete años, durante unas vacaciones con mi familia, estuve secuestrado dos meses por el grupo terrorista Boko Haram. Esta experiencia cambió mi vida. Esta experiencia me ayudó a entender cómo aceptar la incertidumbre, cómo aceptar lo desconocido. Seguramente, vivimos momentos difíciles, lo sé. Hemos pasado de un mundo normal a otra realidad. Seguramente, mientras os hablo, hay gente que ha aceptado ya esta realidad. Otros igual sentís ira, enfado, tristeza. Es normal. Pero lo que pido o lo que me gustaría compartir con vosotros es al final, en este entorno desconocido, difícil, que estamos viviendo todos, lo importante es saber lo que es estable, lo que no se mueve cuando todo en torno a nosotros, nuestra referencia se ha movido, han cambiado. Para acabar, me gustaría compartir una frase que me gusta mucho de Sainte-Exupery, del pequeño príncipe, y que creo tiene mucho sentido en el momento que estamos viviendo hoy, ahora. Cada uno es responsable de todos. Cada uno es solo responsable. Cada uno es solo responsable de todos. Gracias. Gracias.